Y ya podemos saludar a Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y asesor financiero. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. Encantado de estar contigo. Y también contamos con Eduardo Blasco, buen amigo y también profesor de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Manuel. Bueno, pues primera pregunta obligada. Oye, hemos visto a lo largo del año, en lo que llevamos de año, una subida muy sustancial de Bitcoin y, sin embargo, en el último mes una corrección muy importante. ¿Esto con qué está relacionado? ¿Cuáles son los factores determinantes que explican estos cambios de precio tan intensos, tan radicales? Eduardo. Sí, bueno, al final, Bitcoin, como cualquier otro activo, el precio se determina por pura oferta y demanda. Y la oferta nos viene bastante dada, está cerrada, tiene su código, de hecho, el halving, lo que significa es que la oferta, el flujo de oferta se divide entre dos. Ahora, cada vez que se mine un bloque, pues la recompensa que le da a los mineros es la mitad de lo que solía ser. Entonces, la oferta nos viene dada, sabemos cuándo se minan nuevos bloques, sabemos, o sea, podemos controlar y tenemos un horario y perfectamente un seguimiento del flujo de oferta. Es decir, sabemos cuándo entra una oferta y sabemos cuándo va a dejar de llegar una nueva oferta. O sea, el precio de Bitcoin y la volatilidad se debe principalmente a la demanda. Y aquí hay algo complicado, porque al final intentar predecir la demanda o explicar la demanda es meternos en la cabeza de la gente y decir, vale, ¿qué es lo que cambia las preferencias de las personas? Que lo podemos intentar, ¿no? Yo mismo tengo mis teorías de qué es lo que ha pasado, pero que al final siempre, y esto para aclararlo, que siempre son estimaciones que podemos hacer, algo imprecisas, viendo las noticias, viendo las novedades, pero que esto no es ciencia cierta, que al final lo que mueve el precio de Bitcoin es la demanda y eso es, de nuevo, las preferencias de las personas. Bueno, yo creo que no descubro nada, ¿no? La gran ventaja, un activo se valora siempre por su escasez económica. La escasez económica viene a ser que la demanda es mayor que la oferta de manera cronológica, siempre la demanda es mayor por la oferta, es decir, el mercado está continuamente demandando más activos de los que se producen y luego por su utilidad marginal. Es obvio que Bitcoin introduce nuevos elementos que, por ejemplo, no tienen oro y que son muy atractivos como moneda. Pero lo que realmente le da valor a Bitcoin es que es económicamente escaso, más que cualquier otra cosa. El hecho de que sepamos que la oferta está limitada a 21 millones de Bitcoins lo convierte en económicamente escaso porque además tiene unas propiedades que son únicas en el activo y eso hace que sea un activo muy interesante. Dicho esto, yo creo que el halving es un elemento de información simétrica y todo el mundo sabe perfectamente que Bitcoin está limitado a 21 millones. Lo que yo creo que hay alrededor del halving es un circo montado de atracción hacia Bitcoin, mucha gente que ha vendido, que venía el halving, mucha gente que desconoce muy bien cómo se valoran los activos y qué es Bitcoin. Y yo creo que la volatilidad de Bitcoin, por un lado, que tenga una oferta rígida, es muy bueno, porque es deflacionario per se y por tanto no hay ningún ente detrás que pueda manipularlo arbitrariamente. Pero luego tiene la parte mala que convierte a Bitcoin en volátil inherente. Es decir, para mí el gran riesgo que tiene Bitcoin a futuro es lo que estamos viendo ahora. El que ha comprado en 70.000 dólares buscando que se vaya a 100.000, pues tiene que soportar una caída de un 20% y en 57.000 dólares. Y la incertidumbre de si eso va a seguir cayendo, que puede seguir cayendo. Bitcoin se puede ir a 30.000 dólares y estar un año así perfectamente y nadie encontrar la razón por la cual ha caído. Porque si bien Eduardo, que es un buen conocedor de Bitcoin, ha escribido una serie de razones, ha dicho la principal. Y es que no sabemos qué pasa por la cabeza de cada uno. Lo que yo sí sé es que la gran mayoría no tiene ni puta idea. Primero, ni de lo que es Bitcoin, ni segundo, de lo que es teoría monetaria. Eso yo sí que lo sé. Porque hay muy poquitos y eso es lo que hace a Bitcoin tan volátil. Porque dentro de este periodo de descubrimiento, que es el mayor de la historia, nunca un activo ha subido tanto en tan poco tiempo. Y eso es una señal muy clara del mercado, de que aquí hay algo muy interesante. Pero la volatilidad que hay, que no es otra cosa que el desvío con respecto al precio, el promedio de la rentabilidad, nos está diciendo que la gente no sabe qué está comprando. Pero Manu, es claro, ¿no? O sea, la valoración ya persigue es complicada. Yo me dedico a valorar empresas y ya es muy complicada. Pues yo creo que no existe un activo en la historia de la humanidad tan difícil de valorar como Bitcoin. Bitcoin si queda a flujos de caja, pero son implícitos. Es lo que hubieras dejado de perder si hubieras tenido el dinero en otro activo. Y luego, que estoy completamente de acuerdo, que la gente no sabe muy bien qué es Bitcoin, hasta mucha gente que está dentro de Bitcoin. De ahí lo que yo decía al principio, de cosas como algo le ha pasado a Samurai, a una cartera, pues ya las hacían con Bitcoin. No necesariamente la cartera tiene que ver con Bitcoin. Entonces, sí, sí, yo creo que mucha gente todavía le falta aprender más sobre Bitcoin, pero bueno, es normal. Bueno, el futuro de Bitcoin es realmente, si yo lo supiera, pues imagínate, ¿no? La realidad es que si Bitcoin es muy volátil es porque nadie conoce su futuro. Es muy difícil ser capaz de establecer un target price de Bitcoin porque no tenemos nada medible. Antes me corrigió Eduardo diciendo que Bitcoin genera flujos de caja. Efectivamente, yo me refiero a que no tenemos sobre Bitcoin rendimientos explícitos que podamos medir y despuntar al tiempo como podemos tener, por ejemplo, con la vivienda, con el alquiler de la vivienda. Sabemos que si una vivienda la podemos alquilar por 10.000 euros al año, pues multiplicamos esos 10.000 por 25 y más o menos sabemos que cuesta 250.000. O Apple descontando sus dividendos o sus flujos de caja. Pues Bitcoin no genera rendimientos exógenos y es muy difícil de medir por ese lado. Entonces, lo que yo creo que hay que valorar en Bitcoin es que sin lugar a dudas que no es un lugar donde podemos registrar todo el valor que hacemos diario en el tiempo sin que un Estado nos lo pueda confiscar, ¿no? Porque primeramente ni sabe que lo tenemos, ¿no? Y eso es como tenemos que medir Bitcoin, como, digamos, el salvoconducto o una defensa, un credit default swap contra el gobierno, que sabemos que nos va a intentar censurar y nos va a intentar someter, ¿no? Seguiremos profundizando en el tema de Bitcoin porque es uno de los activos más interesantes de los últimos años, fundamental también para la defensa de la libertad individual. Aprovecho para anunciaros que en el Instituto Juan de Mariana acabamos de poner en marcha un nuevo curso que lleva por título Bitcoin y libertad, que precisamente da respuesta a estas preguntas, pero que sobre todo da respuesta a una, que es ¿qué es Bitcoin? ¿Cómo funciona? ¿Por qué puede ser útil para tu libertad individual? En este curso te enseñaremos a tener una comprensión integral de Bitcoin, te contaremos qué tecnología hay detrás y todo ello de la mano de los mejores expertos, como por ejemplo Eduardo Blasco, Alberto Mera, Manuel Polavieja, Álvaro de María y muchos otros en próximas ediciones. Si te interesa, para tener más información, visita la página del Instituto Juan de Mariana, la web de formación y ahí podrás encontrar nuestro curso Bitcoin y libertad.